En el capítulo anterior. ¡Molto bene, Debrae! ¡Molto bene! Ahora, ¿estás listo para buscar lo que sería la cripta esa loca que según... De la que según eso tenemos llave? ¡Calo! Pues vamos allá, Debrae. Aquí mero, por el Tunelito 5. De hecho, mira que aquí está la cueva del troll. ¿Ya habíamos entrado a esta? Ya entramos a esta. ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Debrae! ¡No! Oye, tengo los bolsillos llenos, Debrae. ¿Qué hacemos? Nos regresamos, si quieres. ¿Regresamos para guardar cosas y luego volvemos? Sí. Muy bien. Pero sí, Debrae, efectivamente me temo que las flechas de bronce bajan lo mismo que las flechas normales a los troles. ¿A qué cobre? Híjole, tanto cobre, tanto estaño. Y no nos podemos llevar nada, Debrae. Nada. ¡Acaday! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Un árbol como con granos. A ver, déjale, le lanzo un flechazo al grano. Pues le hago cero daño, ¿eh? ¿No comparamos de las ignias? No sé, pero le voy a dar un hachazo con el hacha perrona. ¡Ay! ¡No! ¡Hay algo bajo el agua, Debrae! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Te envenenó! ¡Te envenenó! ¡No me quiero morir, Debrae! ¡No me quiero morir, Debrae! ¡Hola! Aquí está, aquí está. ¡Ok! ¡Oh, son unas sanguijuelas, eh! Esto es un pantano, Debrae. Esto es pantano. Esto ya es pantano. Esto es un méndigo pantano. Ya es otro territorio diferente. ¡Cochino, marrano! Y a la sanguijuela no le doy. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Sobreviví, eh! ¡Sobreviví! Oye, mira, para adelante ya hay árboles. Ñam, 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 ñ Espérate. Ahí está la zanijuela, ¿eh? Te quieren morder la cola, Debra. Toma. 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 ¡Ay, no manches! Tres espadazos y no la he matado. Ahí está. Muerta. Recoger trofeo. Inventario lleno. ¡No! Bolsa de sangre. ¡A la vez! Tiraré los huesos. Ojo. Ojo que llega otra vez. Esta es otra cosa, Debra. Y esta es otra cosa. Espérame. Tantito que esa es otra cosa. Necesito el trofeo. ¿Por qué? Espera, espera, Debra. Espera, espera. Estoy concentrado. en esto. Traigo el trofeo. ¡Ahora sí, córrele! ¿Ya viste lo que está enfrente? Sí, ya lo vi. Ya lo vi, Debra, y te dijo que es sobre la otra cosa. ¿Qué es eso? Un baboso. Un slime. Un slime, Debra. Y es de veneno, ¿eh? Ten cuidado. Un slime flotó sobre mí y destruyó un auto con su ratio láser. ¿Le echa? ¡Aguas! ¿Eso es? ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Muerto. Se muere. ¿Qué es esto? Lodo. No sé para qué sea, pero traigo el inventario lleno, Debra. Creo que es momento de regresar. Debra. Llévate el lodo. Llévate el lodo, Debra, porque es nuevo. Es nuevo, Debra. Es nuevo. Llévatelo. Llévatelo. ¡Uy! Lodo. Bomba de lodo. No manches. ¿Sí viste los que iban caminando? ¿Y qué? Por eso te estaba hablando, Debra. Se ven mamaos, ¿eh? Yo no sé, pero se ven mamaos. Y yo los estaba viendo y de pronto saltó el slime del pantano y me quiso chupar mis partes, Debra. No, no, no. Me voy a mejorar mi túnica. La capa definitivamente no, Debra. Y vale caro. Y para lo que te da, sinceramente no. Es una estafa. Una vil estafa. Caldero. El caldero. Ah, no. El caldero es para hacer otra cosa. No, el caldero es para hacer los caldos. A ver, de hecho, hablando del caldero, ¿lo vamos haciendo de una vez? No, no se puede. No llega hasta allá. Pues yo ya... Desde aquí. Desde aquí lo estoy viendo que puedo ponerla. ¿Ah, sí? Sí, mira. ¿La pongo ahí? A ver, ponla. Troleando al sistema, Debra. No manches. ¡Uh! ¡Guau! Tienes que encender fuego. Tienes que encender fuego bajo la cocina. ¡Ay! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Mermelada de la reina. Si le damos mermelada de la reina a la reina, ¿se pondrá más contenta? Voy a poner un esposito, Debra. ¿Quieres ver el esposito? A ver, pongálo el esposito. Ahí está. ¿Qué tal, Debra? ¿Qué tal está eso, eh? Está bueno, ¿no? El porco se está muriendo, Debra. ¿Cómo crees? Ah, se asustó. No sé. Alguien lo asustó. Tranquilo, puerquito. Tranquilo, Pancho. No te pongas rejego porque te hago carnitas, Pancho. ¡No! No, el sembradío, no. Se quema el sembradío. Debra, hay uno con garrota en nuestra casa. ¿Cómo crees? A ver, a ver, a ver. ¡Oh, bestia! Tómala por no hacerme caso. Pégale, Debra, pégale. No, Debra, en el sembradío no. En el sembradío no, Debra. ¡Corre, corre! Está acá, mano. Acompáñanos. ¡No! Ya te frejaste las zanahorias, Debra. ¿Me digas? ¡Sí! ¡No! No, pues ya nomás quedó una. Una sobrevivió nomás. Una de las que... Ah, ya. Una de las zanahorias. Es momento, Debra. ¿Es momento? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, Debra? Se hace, se hace. Vámonos. Oye, oye, oye. No me vas a creer, Debra, pero con la mermelada siento que hasta corro más rápido. ¿Pones hiperactivo? Sí, sí, sí. ¿Es una que te sobre? ¡No seas saborazado, Debra! ¡Ya te había dado una! En el invencó, Lasten. Échate esta. Échate esta. Te va a dar un buen de resistencia y te va a dar más velocidad. ¡Zoom! 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 ¡Nyam! ¡Nyam! ¡Zoom! ¡Zoom! Oye, el mono se quedó viendo así como que... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esto es... ¿Por qué tanta prisa, no? Preparado. ¡Oh! ¡Oh, grito, Debra! ¡Oh, grito! Y de estrellitas, ¿eh? A ver, voy a tratar de darle con una de... Estas. 174, ¿no? ¿En serio le baja lo mismo si le das con una... Ve, 55, 59. O sea, le baja lo mismo. Entonces, ¿para qué son las flechas de bronce? Ideal. ¿Gasté bronce nada más por nada? Ya decía yo que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Vienes por mí, mendigo ogro? Es neta. Pero no las nachas. Te vacuno, monedos. ¡Debrai! ¡Sálvame, Debrai! ¡No! ¡Me voy a hacer bolita, Debrai! ¡Me voy a hacer bolita! ¿Qué pasó? ¡No, Debrai! ¡Auxilio! ¡Debrai! ¡Ya pasó atención, Debrai! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Hola! ¡Uy! ¡Debrai! ¿Te mató? ¿Por qué me odias tanto, Debrai? Nada más tenías que picarle la cola o hacerle algo. No me quisiste ayudar, Debrai. ¡Qué hojaldra, eh! Estaba disparando, te lo juro. Tenías que llegar y darle un espacio en la cola para que se voltee. Ya veo dónde está tu... Debrai dijo, no, que se muera, Epsilon. Me da igual, no lo voy a ayudar. Pero ¿sabes qué? Para la próxima, Debrai, te mueres. A ver quién te ayuda, eh. Para la próxima que digas, Epsilon, ayúdame. No, ni más. Me voy a sentar así, no más. Y me voy a quedar viendo cómo te persiguen y te matan. Ne, 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 no se vale, no se vale que uno vaya por ahí en la vida siendo buena persona para que a la hora de la hora lo dejen tirado. ¡No, no, no! Hasta una mermelada te regalé, Debrai. ¿Cómo hay gente ingrata en este planeta? Y eso que estamos en otro planeta. No, ya, me quiero regresar a la Tierra. Me voy de Valgen, me regreso a Midgar, ya. Los Azules se me quedan viendo así como de... ¿Y ese por qué se va quejando tanto? Pues quién sabe, déjalo. Tuvo un mal día. Así bien concha, ¿verdad? Pero cuando te dije, Debrai, ayúdame. No, ahí sí, ¿no? El señor ahí sí. El señor, espérate, que no sé usar la espada. Yo uso puro arco porque soy un cobarde. Si no, no entiendo qué onda con esto. A ver, ¿me voy a meter al agua? No, espérate. No. No, espérate. No, espérate. No lo hagas, Epsilon. Tengo que comer primero. Recuperar mi salud. Bueno, tú, métete. Llama la atención de las sanguijuelas. Salta, salta, salta para que te vean. Salta para que te vean. Así mero. Eso, chapopoteale, Debrai, chapoteale, Debrai, chapopoteale. No vienen. A ver, ahí hay un compa allá a lo lejos. Ah, ¿le lanzo la flecha de fuego al árbol? Ah, sí, a las cosas. Era lo que te preguntaba, ¿verdad? No. A ver, pues fuego hay, pero no nos sirve para nada, Debrai. Fura estafa aquí. Ojo, 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 Debrai. ¡Tómalo! Fue crítico, ¿eh? Se metió al agua. Hazte para atrás. Epsi, no es por nada, pero yo he visto películas de miedo. Hazte para atrás. ¿Has visto las suficientes? Esta película ya la vi. Se llama El monstruo del lago. Tómala, ve. Se muere de dos. Se muere de dos, Debrai. ¡Ay! Tiene arco, tiene arco. Oye, oye. Esa aguanta más, ¿eh? Ten cuidado. Dos estrellas. Ah, sí. Ya vi. Ese es el último, Debrai. Nomás atínale. A ver, ¿qué dropearon? Déjame guachear. Lodo, lodo, lodo. Víceras. Oh, espera. ¿Salchichas? ¿What? ¿Salchichas? No, o sea, nos soltó vísceras y con las vísceras podemos hacer salchichas. Uy, esto está saliendo productivo, Debrai, ¿eh? ¡Ay! Acá está uno. No me haces. ¡Ay! ¡Hola! ¡Algo me está envenenando! ¡No! ¡No, no! Es un slime, es un slime, Debrai. ¡Oh, este trae hacha! ¡Este trae hacha! Epsi, me muero. Epsi, me muero. Epsi, me muero. ¡Epsi, me muero! ¡Epsi, me muero! ¡Te moriste de adevera! ¡Sí, te moriste de adevera! ¿No te estaba verbiando? No, no te estaba verbiando. ¡No manches! Ay, a ver, tengo que dedicar unas palabras a esta tumba. Permítanme. Me voy a poner serio por un instante. ¿Recuerdas cuando te pedí de tu ayuda, Debrai? ¿Recuerdas cuando estaba atorado en un hoyo y te dije... ¡Debrai, distráelo! Y me dijiste... ¡Sí, en eso estoy! ¿Te acuerdas, Debrai? ¿Te acuerdas? A ver, de toda... Aunque yo te hubiera querido ayudar, pues no se podía. Porque envenenado ya estabas. Necesitamos ahora sí traer las pócimas para aguantar el veneno. A ver, voy a buscar al slime que te mató. Porque acabo de matar uno, pero no sé si sea este, porque estaba muy lejos. Se me hace como que este slime estaba muy lejos para ser el que te mató. ¿Sabes qué, Debrai? No, 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 porque les disparo y no pasa nada. No, te iba a decir que las cosas esas verdes que estaban en el árbol, a lo mejor eran slimes. Pero no, si lo fueran, les haría daño cuando les disparo. Tengo más viseras. ¡Te oigo, te oigo, Debrai! ¡No manches, Debrai! ¡Está persiguiendo un ejército! ¡Corre, Debrai! ¡Corre, Debrai! ¡Así se distrae alguien, Debrai! ¡Así se distrae alguien! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, Debrai! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Así se distrae alguien, Debrai! ¡Así se distrae alguien! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Así, Debrai! ¡Así es! ¡Liro, liro, 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 liro! Voy a tirar esto. Esto. ¡All right! O sea, tenemos para unas cuantas salchichas. Y acabo de matar una sanguijuela, así que tengo también para... Tengo una bolsa de sangre. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¡Abeto! ¡Mira, esto es un abeto! ¡Ah, chihuahua! Son abetitos. ¡Hola, Beto! ¡Habrá que...! ¡Uy! Vienen dos de estos caminantes de las... ¡Ah! ¡Debrai! ¡Me morí! ¡Un árbol! ¡Un árbol detrás de mí! ¡No me dejó regresarme, Debrai! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Hola, bestia! ¿Qué es esa cosa? Son los espíritus errantes de los vikingos que estuvieron antes que nosotros. Epsi, no me vengas. Un espíritu. ¿Qué pex? ¿Un espíritu? No es fantasma. ¡Espíritu! ¡Son los espíritus de los vikingos que nos precedieron! Te lo dije, Debrai. No me quisiste creer. Tengo frío y estoy mojado. Y estoy desnudo. Y me arde la cola. Me viene... ¡Ay! ¡Ya veo el espectro! ¡No manchen! Me mata. Me mata. Me mata. Me mete un flechazo y me mata. ¿Quién? 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 ¿Quién te mata? Me está aquí siguiéndome. Me está siguiendo uno de esos. ¿Quién te mata? Ok. Ya estoy en el bosque negro. Se supone que en el bosque negro el espectro no debería de... ¡Y me está persiguiendo! ¡No! ¿Quién te sigue? ¿Quién te sigue? Ya lo acabo de confirmar. Confirmadísimo. Toma. Ah, le bajo mucho. Pepsi, lárgate de ahí. ¡Ah! Sí. Me largo. Uy, y ahí aparte de estos changos. ¡Ay! ¡Ah! ¡No me mataron! ¡No dejan a uno pelear a gusto, caray! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡No! ¡Me hicieron! Y se están cacheteando entre ellos. ¡Ah! El emendigo espectro los mata a todos, Debra. Y no manches. Ese espectro está... ¡Se desconocen! ¡Está bien loco! ¡Debra! ¡No manches! Se mueve rápido. Se mueve rápido. Se mueve rápido. Esto es lo peor también. Se mueve rápido, Debra. Se mueve rápido. Se mueve rápido, Debra. Se mueve rápido. No, estoy en el agua. Estoy en el agua. ¡No! No, mira, es que también te matan, por favor. No, ya. Ya. Se aburrió. Se aburrió, dijo Ne. No vale la pena. Y se largó. ¡Vamos! Se atravesó en una flecha que me iban a lanzar a mí y explotó. ¿Qué crees que pase si me lo intento reventar a espadazos? A lo mejor puedas, a lo mejor no. Te mete un coco y te... Te truena. ¿Me atreveré a hacerlo sin tener portal para regresar por mis cosas? A ver, así, dale, dale, dale. ¡No! Un rojo. Aquí los traigo, aquí los traigo, aquí los traigo. Ya, el rojo ya valió caca. ¡Eh! Toma. ¡Eh! Toma. Toma. ¡Uy, caray! Toma. Ya me acomodó. ¿Se te dio uno? Sí. ¡Eh! Toma. Pégame, pégame. ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Uy! Toma. ¡Nel! ¡Uy! 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 Es un lugar Dark Souls. ¿Te fijas, Debrai, cómo uno lo mata así nomás? A espadazos sin miedo a la muerte. ¡Oro, oro, oro! ¡Oh! ¡Te lo robaste todo! ¡Eres un... ¡Eres un mendigo rata, Debrai! ¡No más! ¡Tómala! ¡Tómala, porratero! ¿Te llevaste todo, Debrai? Es que tengo el inventario lleno, pues sí. A ver, ten. Te doy esto, te doy esto, te doy esto. Pues bueno, ¿sabes qué? Entonces, para que aproveche, Debrai, yo creo que en vez de hacer el portal en el pantano, lo haríamos aquí a la altura del pantano, pero arriba en la nieve. Ya le doy un flechazo y ya. ¡Ay! Casi me da el pedradón en la cara antes de morir. ¡Méndigo! Me pudo haber hecho un post-mortem, Debrai. A ver, la nieve está muy lejos del pantano, entonces yo creo que sí tendríamos que hacerlo un poquito más para acá. ¡Ah! Me están dando pedradas estos mendigos cholos. Ahora los cholos somos nosotros, Debrai. Así mero, Debrai. Me parece excelente. Quedó bonito, ¿no? Quedó bonito aquí. Ah, alguien me está pedreando, Debrai. No te pases de lanza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Van a poner un Starbots? No, señor. No. ¿Van a poner un Starbots, señor? No, no. Es un Starbots. Váyase, por favor. Hágame el favor de retirarse. Que no queremos problemas con ustedes. Es un Starbots, ¿verdad? No. ¿Qué hacemos, Debrai? ¿Buscamos mazmorra o vamos por los corazones hasta la casa? A ver, mira, te voy a decir una cosa. No, sí hay que ir. No, sí. Tenemos que ir por los corazones a la casa, Debrai, porque tenemos que hacer el portal también de regreso. De allá. A ver, ahorita voy, ahorita voy. Ya llegué al campamento. Me teletransporto a la casa. Ya llegué a casa. Voy a aprovechar para reparar todo lo que hay que reparar. Mielecita extraer. Venga, cuatro de miel. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Todo bien, Pancho? Ese es mi panchito, caday. Voy a tener que romper esto, 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 esto. A ver, este portal, Debrai, ya va a estar puesto en 3, 2, 1. Tómala. Puesto. Y prendió porque, pues, obviamente, está así. Pantano se va a llamar este portal. Ahí está, nombre puesto. Muy bien. Traigo los corazones, traigo la madera noble y traigo los ojos de Grisucio. Bueno, no, me faltan, pero tú tienes ahí. Supongo que ya conseguiste un buen en este rato. Estoy a salvo, Debrai. Estoy a salvo. Ahora vengo, pongo este méndigo portal aquí. Observa, Debrai. Observa. Tómala. Puesto el portal. Ahora a este portal le ponemos nombre y le decimos Pantano. Y ya está conectado con el portal de la casa. Con confianza, Debrai. Con confianza. Pásale, pásale, Debrai. A ver, te voy. Te veo, Te veo, Te veo, Te veo, Te veo. ¡Voy, yo también, voy ya también! Tarda, ¿eh? Tarda en teletransportarnos. Oh, venga. Así como está retirado el asunto. ¿Y a este cómo acomodé los dos portales? Sí, sí, sí. ¿Le agradó? ¿Le agradó mi experimento experimental? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque si no lo hubiera agradado, la verdad me valía de todas formas. De cualquier manela, de cualquier manela me hubiera valido una mesa. ¡Eh, ya sé dónde la voy a poner! ¡Jo, jo, jo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¿Cómo no? Sala de juntas, Debrai. Perfecto. Hacía mucho que no hacíamos una junta. Desde The Forest. Oye, sí, cierto. La reunión mensual. La aventura continúa. Amigos míos, por aquí se va a quedar este episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo. Fuertemente con su like en la parte de abajo si no te has suscrito. Te recomiendo muchísimo que te suscribas para que no te pierdas los nuevos videos que se van subiendo al canal. Activa la campana de las notificaciones. Y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por ver este episodio. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Oh, ¿necesita cuatro cadenas? ¿Y cinco? ¿Cinco? ¿Eres de tierra? ¿Sí, no? Nomás quería saber de cuántas estábamos hablando. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh. Semillas. Oh. 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 Gracias.